En el uso de la palabra, el diputado José Luis Ramón. Le voy a pedir un pequeño esfuerzo de imaginación, Jefe de Ministros. Y en primer lugar, lo quiero saludar y la satisfacción que tenemos de que usted esté en el recinto dando explicaciones de las preguntas que le hemos hecho y de las repreguntas. Y me gustaría, haciendo este esfuerzo de imaginación, un vaso lleno de agua muy turbia que si uno lo saca, se encuentra con piedras o alguna cosa. Imaginémonos eso. Y esta pandemia, si hay algo que ha sacado el agua y hemos visto que en esta sociedad en la que estamos hay una economía donde cuando desaparece el agua turbia queda una parte de aquello que llamamos en la economía el libre mercado para hacer una abstracción bien amplia, en donde queda claramente puesto de manifiesto que hay un pequeño grupo de empresarios que se han hecho poderosos, sobre todo en el transcurso de esta pandemia. Y para yo poder explicarle el porqué de las repreguntas que le hago en relación a su respuesta es para que usted entienda que me ubico y me paro en una posición en donde son muchos los perjudicados por esos pocos que se han enriquecido enormemente en la Argentina. Y en esa idea de un mercado o de un libre mercado o de una economía de libre mercado que en función del consumo y del consumismo es una rueda en donde la adquisición de bienes, la adquisición de la riqueza, la concentración de cada una de las actividades económicas es enorme. Y si seguimos en esa idea del mercado que está libre, que está liberado, que no tiene control, vamos a seguir en una Argentina en donde nos vamos a encontrar que cada vez son menos aquellos que se apoderan de la riqueza y cada vez son más aquellos que sufren esa situación. Por eso me paro desde una posición de los usuarios y de los consumidores. Y sobre todo porque si hay algo que caracteriza a la gran mayoría de los argentinos que vivimos en nuestro país, son aquellos trabajadores y personas que salen a las 6 y media de la mañana, transcurren 6, 7, 8 o 12 horas de trabajo y cuando termina la jornada automáticamente se transforman en consumidores, pero no del shopping que compra un jean o el televisor o para arreglar el lavarropa y el aire acondicionado cuando me lo vendieron fallado. Hablo del usuario y del consumidor que consume agua potable, que consume el saneamiento, el gas, la electricidad, la conectividad y todo aquello que hace al hábitat este concepto de que la economía del libre mercado sin límite, tiene que tener un límite. Y ese límite es el bienestar de la mayoría de los que habitamos en este país. Y eso necesita una concepción de tipo económico que en los últimos años de la Argentina, lamentablemente, en el caso que me toca vivir a mí, no lo he visto porque ese libre mercado estuvo siempre sin control. Pero para que esto pueda avanzar en cuanto a la repregunta que yo le quiero hacer, le doy un ejemplo. Resulta que hay un fondo que del presupuesto de esta Cámara o del Congreso, se establecieron 25 millones de pesos en el año 2018 para asistir a las 42 asociaciones que defienden el derecho de los usuarios y consumidores. ¿Para qué? Para que trabajen sobre esa etapa del control que tiene que tener la competencia de las empresas y para evitar... Estamos hablando del libre mercado y la libre competencia para todos. También tienen las facultades de estas asociaciones, por la equiparación constitucional, de trabajar de la misma manera que lo haría el defensor del pueblo, cuya deuda grande y enorme tenemos en esta casa. Y también para que las empresas no se hagan trampa. Ese es el trabajo de las asociaciones de consumidores. Pero no son amateurs. Y fíjese, en los últimos 4 años del último gobierno del expresidente de Macri, me tocó vivir esta etapa en donde las asociaciones de consumidores, solamente un grupito muy chiquitito, y estoy hablando de 4, de 25 millones, el presupuesto fueron 9.800.000, y solamente le repartieron 2.400.000 a 4 de las 42 asociaciones de consumidores que están en todo el país. Es grave. Y estoy viendo que por su discurso, por su manera de actuar, que evidentemente tiene una conciencia sobre esto que estoy hablando. Pero ¿sabe qué pasa, señor Jefe? Han pasado 7 meses, no hay asignación presupuestaria, y las 42 asociaciones de consumidores distribuidas a lo largo de todo el país no han tenido un ingreso para poder funcionar. Eso es un tema delicado y me preocupa. El segundo punto tiene que ver con el ENACOM. Hay 11 millones de personas que estaban en la informalidad y que se han presentado para que les den la IFE. ¿Quiénes son? Los nuevos excluidos de nuestra Argentina. Hay un porcentaje altísimo de personas que hacían su prestación de los servicios de manera informal y que hoy están en un grave problema. El Estado se hizo presente. Está bien. Pero ¿qué pasa con los servicios que son esenciales para estas familias que han cumplido con el aislamiento social obligatorio de manera voluntaria? ¿Qué consume una familia? ¿Consume electricidad? ¿Consume gas? En mucho mayor cantidad porque están todos encerrados y por sobre todas las cosas conectividad. Hoy acaba de salir la ley que regula el teletrabajo. ¿Qué significa? Tener mayor cantidad necesitamos conectividad en una casa. ¿Qué sucede? Las preguntas que nosotros le hicimos, jefe de gabinete, no están bien respondidas. Porque nosotros le pedimos que queremos ver dónde están los acuerdos que se hacen con las telecomunicaciones. Porque si no se muestran esos acuerdos, estos señores no tienen... Perdón, estos señores somos los consumidores. No tenemos la posibilidad de reclamar ni el piso de calidad de conectividad que tienen que dar, ni el techo de lo que tienen que cobrarle a los usuarios y consumidores. Y créame que eso es un servicio esencial en una familia que resolvió aislarse socialmente de manera obligatoria y voluntariamente. Es necesario que el Estado muestre cuáles son los acuerdos con las telecomunicaciones. Otro punto tiene que ver con la vivienda. Yo recién hablé del hábitat, que es todo esto que necesita una familia para vivir con la dignidad que merece. ¿Y sabe qué? En el RENAVAP se han emitido a nivel nacional 523.000 certificados. Se han impreso solamente 201. En mi provincia de Mendoza se han emitido 12.000 certificados del RENAVAP. Solamente se han entregado 5.000. Faltan 7.000. La re-pregunta es qué gestión está haciendo el Ministerio de Vivienda o quien fuere, en este caso el ANSES, que hay 7.000 certificados que no han sido impresos ni entregados en la provincia de Mendoza. Hay 10 barrios populares de los 257 que se han ingresado al RENAVAP. Me gustaría saber concretamente cómo es la asignación presupuestaria, en qué camino y qué es lo que está faltando para eso. Estos 3 temas son esenciales, Jefe de Ministro, porque esto hace a esta economía de mercado que tiene que tener un control, que tiene que tener una idea del bienestar y no del bienestar de los que se la llevaron toda, como queda expuesto a partir de que el vaso se le baja todo el agua turbia y quedan las piedras malas que existen. Y el último tema está directamente relacionado con algo que he peleado desde que estoy en esta Cámara y me gusta ser como un tábano y está relacionado con dos temas. Uno, vence el año que viene el fondo fiduciario que es el que permite la compensación para que la Patagonia de la Argentina, el departamento de Malargue de Mendoza y la provincia de La Pampa tengan un valor de la tarifa de gas domiciliario adecuado a las características climáticas. Ese es un tema, porque si no se renueva esa ley con un impulso del Poder Ejecutivo, es algo muy delicado de poder sostener en el tiempo, porque las facturas de gas de toda la Patagonia y del sur de Mendoza se multiplicarían por dos o por tres. Y por último, la deuda. ¿Cuál es la deuda? Mendoza es una... y existe un proyecto que está presentado en esta Cámara que necesita su discusión y que el Enargas y la presidencia de la Argentina necesita apoyar, es el hecho de que tenemos una condición climática de la misma manera que La Pampa, pero resulta ser que pagamos el valor de una tarifa de gas igual que la que existe acá en el norte de la provincia de Buenos Aires. Es injusto. Y hay dos temas acá entonces. El fondo fiduciario hay que renovarlo, porque sobre todas las cosas, ¿saben cuál es lo que se destapa en el último tiempo? Que lo que era muy gravoso para el Estado, para este fondo fiduciario años atrás, hoy solamente en la averiguación hecha, solamente el Estado Nacional está aportando a ese... y me lo perdí... está aportando a ese fondo fiduciario la suma de 200 millones de pesos, notablemente inferior. ¿Y qué es lo que permitiría eso? Que una provincia como la de Mendoza, los usuarios, las personas comunes, aquellos que están en el medio y que les están sacando los medidores porque no se puede pagar. ¿Y sabe por qué? Porque en Mendoza, una casa de una familia que vive en el norte de la provincia de Buenos Aires, es un escándalo pagar 2.500 pesos de gas. En Mendoza, una factura promedio está en los 8.500, en los 10.000 pesos. Necesitamos una tarifa diferenciada para la provincia de Mendoza de la misma manera que tiene la provincia de La Pampa por las similitudes climáticas. Señor Jefe de Ministro, muchas gracias por venir al recinto a dar sus explicaciones y ojalá pueda responder a estas repreguntas. Gracias, diputado José Luis Ramón.